Yo no puedo aceptar, Victoria, no puedo aceptar que tú tengas otra relación. ¿Por qué te utilizo? ¿Por qué hablo de ti? ¿Por qué pongo estas cosas? El razonamiento es muy simple, porque tú eres una especie de reality show. Claro, tú eres una especie única. No existe en las redes sociales alguien que cause más risa, que su espectáculo sea más dantesco que lo que es su vida, que haya terminado convirtiéndose en una persona que va a comprar la comiducha en un lugar y lo sacan a patadas de ahí, que decía Fidel, Fidel, la revolución es revolución y hoy la revolución te escupe la cabeza. ¿Tú crees que hay muchas personas así? ¿Tú crees que hay muchas personas de las cuales veamos las cosas que hemos visto de ti? Claro que no. Entonces, por supuesto que eres un personaje pintoresco, folclórico. Fíjate que tú eres el segmento humorístico de este programa. ¿No te has dado cuenta de eso? Disfruten la descarga emocional del mundo García hacia su amada Victoria. Estas ilusiones tuvo que trabajar en la vida, se me dijo usted la paro. Yo no puedo aceptar, Victoria. No puedo aceptar que tú tengas otra relación y tú no eres culpa. Aquí empieza. Quiero enviarte este mensaje. Porque quiero explicarte algunas cosas. Yo soy un hombre que ha tenido una gran vida. Es cierto, Victoria. Tú nunca me prometiste otra cosa que... Una amistad. Yo confundí las cosas. Ahora no puedo hacer nada, ni sé hacer nada con eso. Fíjese que ahí él está admitiendo la versión de la muchacha. La muchacha dice en ningún momento yo he tenido una relación con este. Yo le dije en todo momento que lo único que yo le prometí a él era una amistad. Él lo está confirmando ahí, ¿eh? Simplemente retirarme. Retirarme definitivamente. Quiero que sepas que en el momento que apareciste yo he pasado una gran depresión. Por una gran depresión. Una depresión, según él, ¿no? Porque a este individuo, repito, yo no le creo absolutamente nada. La depresión de una persona o la tristeza o la amargura de una persona que fue el perro sarnoso y furibundo de un régimen asesino y que se encargó de vivir la dulce vida esparciendo ese germen allí por donde podía. Yo tengo que tener entonces empatía con él. Por eso yo les hablaba hace un rato. Yo tengo bien claro quiénes han sido y quiénes son mis enemigos. No, no, yo no puedo tener respeto. Yo recuerdo, a mí nunca se me va a olvidar. Pues yo estaba en ese estudio. Yo trabajaba en ese noticiero. El debate de este adefesio con José Daniel Ferrer. Este, que tiene desde luego mayores recursos comunicativos que José Daniel Ferrer, que tiene unos cojones que este en su cochina vida va a tener y una dignidad y una estatura moral mantenía incluso las formas porque este era un tipo muy, muy, muy desagradable en ese debate. ¿No? Pero yo recuerdo a este decirle a José Daniel Ferrer y los que no han visto eso pueden buscarlo en YouTube. Decirle que era mentira que la seguridad del Estado reprimía y golpeaba a los disidentes en Cuba. Y José Daniel Ferrer quedarse con los ojos así como diciendo ¿Cómo lo vas a decir a mí? ¿Tú me vas a decir a mí que las heridas que yo tengo en la espalda son falsas? Bueno, eso era este personaje. Y alguien me viene a mí a hablar hoy pobrecito que si es un cocainómano, cosa que yo no sé, yo no tengo evidencia. ¿Usted tiene evidencia de eso? Yo solo pregunté a los propios doctores Cordoví. No tienen evidencia. Entonces yo no voy a tratar como un paciente de algo a alguien que lo niega y que yo no tengo evidencia de eso. Es así de simple, ¿no? Vamos a seguir oyendo. Una depresión que incluía ponerle fake a todo. Ponerle, yo no que te he vivido a la muerte. Ni le he temido a subirla. Yo creo que uno debe decidir eso también. Y pasaba por una depresión grande que por una parte la propia... Estoy mirando. Erisdell, correcto. Déjame poner tu comentario. Las evidencias que hay sobre él de lo que sí tenemos, evidencia factual, no especulativa, es de otras cuestiones. Pero del consumo de drogas, no. Entonces yo no puedo tratar como un drogadicto y compadecerme por hoy la... Uy, qué terrible la adicción de las drogas. ¿Usted tiene evidencia de eso? Yo no la tengo. Yo se lo pregunté a los otros. Yo tengo evidencia de otras cosas. Entonces, al pan, pan y al vino, vino, ¿no? La guerra que enfrentaba me hacía resistir. Y no terminar como un cobarde. Pero ya no tenía ilusiones. Yo profesionalmente lo hice todo. Lo hice todo. He vivido bastante. con muchas cosas que nadie va a tener en diez vías. En diez vías. Yo realmente no pensé regresar más. Hubo que explicarme mucho. He sido un hombre. Oigan esto, que esto es bien interesante. Y les repito a los aprendices de psicólogos. Si usted tiene evidencia de que está loco, muéstrela. Pero si no, basta. Porque lo que están haciendo cuando dicen ¡Ay, pobrecito, él está loco! Es restarle importancia a la condición sucia de una persona que no puede hacerse a la idea de que el propio sistema al que él defendió hoy lo escupe y no le importa un carajo. Eso es todo. Los que creen que hay algo detrás de esto, que hay algún tipo de descontrol. No, 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 no. Es una persona que se resiste a la evidencia de que no les importa. Son carajos a los mismos, a los que les oliste el culo toda la vida. Eso es lo único que hay. Oigan lo que dice él aquí. He sido un hombre en los órganos de la seguridad del Estado. Es que era un niño. Es que era un niño, Victoria. Es verdad o no, yo no lo creo. Dicho sea de paso, no lo creo. O sea, a mí me parece que esto es un inflador y como se está refiriendo ahí, está hablando con una revolucionaria y quiere impresionarla. Yo soy un hombre de los órganos de la seguridad del Estado desde que era un niño. Inflador, ¿qué es lo que usted? Usted no ha sido un carajo de nada. Usted ha querido ser un colaborador. Usted es un llevitraje. Usted es un chivatico. Pero usted no es ningún agente, ningún espía, ningún infiltrado, ningún nada. Vamos a partir de ahí, ¿no? Pero sea verdad o no, oigan por dónde va la cosa. Dentro de eso, de forma muy particular. Porque siempre he tenido mi propia luz verde. Yo realmente siento que lo que he vivido lo he puesto en función de mi país. Pero lo he dejado todo, Victoria. Toda mi vida fuera de Cuba. Y me iba a quedar tranquilo. Quería vivir tranquilo. Ya había luchado mucho. Mucho. Ya había perdido todo. Mi vida sentimental ha sido una mierda. Porque he puesto la revolución delante. Ay, Dios mío. Ahora sí me compadezco de él. Ahora sí que no tengo lágrimas para llorar. Que la vida sentimental de este viejo cochino depravado haya sido una mierda. Porque él ha puesto por delante a la revolución. Oye, qué maravilla escuchar esto. Edmundo, después tú no entiendes por qué yo disfruto ver estas cosas. ¿Y por qué las pongo? Qué lástima que no tengo aquí el popcorn. Coño, tengo que comprar un bucket de popcorn y ponerlo aquí para momentos como esto. Porque escuchar a un tipo dando gritos con esa cara de come mierda decir mi vida emocional ha sido una mierda porque he puesto la revolución. Qué bueno para nosotros escuchar eso. Vamos a seguir. Y nunca apareció una mujer como tú, Victoria. No hablo de tu belleza, hablo de tus convicciones, hablo de tus principios, hablo de tu talento. Y he estado bastante harto de cosas en Cuba que yo no entiendo, pero sobre todas las cosas estoy cansado hace tiempo. Y y apareciste, Victoria. Todo el mundo lo ha visto. Ha sido como un renacer, ha sido algo tremendo para mí. A él lo que verdaderamente lo emocionó de la muchachita no son sus virtudes, no es su talento que después dice que no, que es brutísima y dice que es muy linda aquí. Después dice que es una gorda, lo ha dicho él. Un tipo así es eso, no a él lo que lo enamoró. Ya usted sabe, perra, cachorra, agáchate, lámeme la suerte. Mégate aquí, coño, pero por qué no tengo ganas? Mégate y no discuta. Pídeme perdón. Pero es que he hecho pide perdón. Dame el pelo a ese coño que te lo voy a dejar medio calvo. Eso es lo que lo enamoró la muchachita. Era eso. Entonces podía podía ser el mundo. Podía sacar todo de dentro, coño, sacar lo que tenía dentro. Cómo quiero que me traten? Quiero que me agarren por el cuello y me asfixien, me pongan un cinto en el cuello. Eso es lo que le hacía a la muchacha. Contigo me llené de ilusiones, de hacer, de vivir, Victoria, de vivir, e irme a hacer lo que la vida no me ha permitido. Compartir el alma, los principios, compartirlo todo con alguien por siempre. Tú no tienes la culpa. Como tú dices, yo no llegué hace diez años atrás. Tú no tienes ninguna culpa, Victoria. Ninguna. La culpa mía. Tú no tienes la culpa de que mi vida ha sido sentimentalmente una mierda. Me apareces tú y pienso que mi vida va a tener por lo menos un final que no está lejos. Que no está lejos. Que va a tener un final de un par de años, un año, de seis meses. con amor, con alguien de verdad. Con alguien que yo admiro de verdad. Con alguien que yo respeto de verdad. Intelectualmente, moralmente, los principios. Y se me va como el agua entre los dedos. Y no es tu culpa, te repito. Se me va como el agua entre los dedos. Usted ha visto el videíto que anda por ahí del mapache que tiene y se le va. Qué cosa es un marshmallow, ¿no? Que se le deshace el agua así y lo busca. Bueno, así se le ha ido Victoria entre los dedos a él. Nuestra culpa es la puta vida, es la puta vida contra mí. Que parece que no tengo derecho a ser feliz con él. Y yo no voy a ser feliz con cualquier mujer. Ni me interesa nadie. Y no me interesa nadie si no cumple con los requisitos tremendos que tú tienes. Si no me da las bofetadas que tú me das. Si no me hace arrodillar en una rotonda. Eso lo ha contado él, ¿eh? Ha dicho que la chiquita, eso sí lo he dicho yo, yo coincido con él, que la chiquita desayuna limón. Tú no puedes ser feliz si la muchacha no es como ella. Entonces tú lo que quieres es que te domestiquen de esa forma. Domestícame, yo quiero ser tu zorra o tu perra, ¿no? O sea, es eso lo que estás diciendo. Y cojones, ¿por qué me castigas y la vida? No eres tú, es la vida que mató a mí. Nos ponemos filosóficos y existenciales, ¿eh? Nos ponemos profundos nunca antes, mejor dicho. Tú hiciste que en dos semanas yo comenzara a ser quien soy. Y hubiera podido ser muchísimo. Porque tú eres un dinamo para mí. Tú eres un dinamo. Verte crecer, alimentar, verte crecer, verte ser de una gran estrella. Una estrella en función de tu patria y de ti mismo. trasladarte y dejarte lo que soy. Profesionalmente, intelectualmente. Dice, dice Amy Vázquez, dice Amy Vázquez, eunuco con crisis de existencialismo y ataque de tarro con bajos recursos. Señor, usted sabe lo que es filmarse así, mandárselo a una muchacha y después enemistarse y decir cosas muy sucias, va a sacar mensajes, sacar fotos falsas, incluso trucadas. La muchacha va a decir, ah, espérate, pero si esto va de eso, pues vamos a sacar la artillería. Vamos a presentarte, por ejemplo, así. Esto que te parezca que no, yo era capaz de llevarte por el camino. Y mira, la vida no, no nos pone la misma página. Yo me siento y despreocúpate, Victoria, nunca más me menciones, nunca, cojones, más me menciones, que si se va a saber, no lo va a saber nadie, nunca, Victoria. Menos mal que no lo va a saber nadie, esto no lo va a saber nadie, nunca, esto me lo llevo a la tumba, dice aquí el compañero, oigan, nadie, nunca lo va a saber nadie, nunca me lo llevo a la tumba, nos damos cuenta. En el momento en que uno está grabando esto y uno dice, nunca nadie lo va a saber, me lo llevo a la tumba y después es contenido de programas que los ve este, que lo ve aquel, miles de personas, cientos de miles, millones, comparte, publica, ríete. Con esto han hecho, yo hoy estoy muy atrás del pano, eh, esta ida de vacaciones mía me ha costado carísimo en este sentido. Bueno, esto lo ha explotado y sobre explotado y recontra explotado. Hay gente que lleva haciendo, gente que lleva dos semanas de programa con esto, eh, pero, pero decía el que no, que solo se lo llevaba a la tumba. Yo quiero, sepa, como yo también, Victoria, no he amado a nadie, a nadie. Lo que tú despertaste en mí, primero me sacaste, primero me resucitaste, me limpiaste, me hiciste crecer, me hiciste empeñarme, lo he hecho con un amor, Victoria, con un amor. Tú no has estado solo un minuto, Victoria, un minuto, yo no te he dejado sola, yo he estado ahí detrás, siempre, en tu primera directa, en tu primera directa, estuve ahí cada minuto, Victoria, cada minuto estaba ahí diciendo la torre, esto, lo otro, lo otro, lo otro. ¿Hay alguna forma de que una dama vuelva a sentir respeto por un hombre que hace eso? Vamos a confesarnos, a ver, a ver, y no quiero entrar en esos temas ahora de que si machismo y de que si debilidad y bla, 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 no sé, pero yo creo que tiene que haber un poquito de decencia y tiene que haber un poquito de honor, incluso en el sufrimiento, sufrir por amor está, es maravilloso, eh, no, 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 sí, forma parte de la vida y duele y desgarra, pero ¿sabes qué? Es lo que significa que estás vivo, solo recuerdo del amor en tiempos del cólera. El problema no es ese, el problema es ya tirarte como una colcha de trapear por el piso, que no haya dignidad, que no haya decencia, que no haya valores, que es eso. Alguna mujer a la que le manden un video así, eso la puede, digamos, sensibilizar en cuanto a tener una relación con una persona así o ahí es el momento en el que tú dices, menos mal que jamás en la puta vida le dio oportunidad a este viejo, ¿no? Porque miren esto. Cada minuto, hoy también he estado cada minuto, Victoria, yo cuento a tus seguidores todo, cada media hora, yo miro tus views cada media hora, yo reviso todo cada media hora, yo reviso lo mío, reviso lo tuyo. Quería ser eso, quería ser todo en ti, quería ser tu papá, tu amigo, tu hermano, tu novio, tu esposo. Espera, 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 porque aquí es donde sale algo que yo les dije a ustedes en una ocasión, este individuo es un degenerado, pero es un degenerado no porque se meta a dos consoladores, que le guste, mire, jamás voy a utilizar yo una práctica sexual como un síntoma de denigración o de no, 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 aquí cada cual le gusta lo que le gusta y mientras lo haga con adultos o en su intimidad, punto final, ¿verdad? Es un degenerado por el tipo de sentimientos que tiene con niños y niñas, eso lo ha dicho él, eso lo hemos leído en los mensajes que él ha dicho que le robaron y que los manipularon, pues según él todos se lo manipulan, ¿no? Pero a ver, alguna vez usted que me está viendo ahora mismo y que yo aspiro a que sea alguien normal, usted ha dicho que la persona de la que se enamoró, usted tenía sentimientos de padre o de madre, de amigo, de amante, de esposo, no, 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 espérate, papito, esos conceptos están separados. No, yo no puedo sentir ningún tipo de sentimiento paternal hacia una niña con la cual quiero tener una relación, de la cual estoy enamorado. No, 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 los niños, las niñas me inspiran amor paternal, no amor o no una fascinación sexual amorosa, eso está bien claro y cuando yo escucho a este viejo decir yo quería ser tú, oigan, ahí detrás, siempre, en tu primera directa, en tu primera directa estuve ahí cada minuto, Victoria, cada minuto estaba ahí diciendo la torre, esto, lo otro, lo otro, lo otro, cada minuto, hoy también he estado cada minuto, Victoria, yo cuento a tus seguidores todo, cada media hora, yo miro tu view cada media hora, yo reviso todo cada media hora, yo lo reviso, lo mío reviso, lo tuyo, quería, oigan, ser eso, quería ser todo en ti, quería ser tu papá, tu amigo, tu hermano, tu novio, tu esposo, tu papá, tu amigo, tu hermano, o sea, tú metes en una misma categoría, ser el papá de una muchacha, ser el hermano de una muchacha, con ser tu novio, ser tu pareja, ser tu amante, usted es un cochino depravado, no nos extraña, ¿por qué usted no tiene hijos? afortunadamente, porque no tiene pareja y porque está solo en la vida. la madre de una hija, por lo menos quería vivir un poquito más, lo único que me lo inspiró fuiste tú, Victoria, lo único que me lo inspiró fuiste tú. Los garnatones de Victoria, son afrodisíacos, ahora cuando termine aquí, le voy a decir a Susana, golpeame, pégame, que tengo hasta el lunes para que se me baje la hinchazón, a ver qué tal, capaz que yo no haya experimentado nunca lo que es el verdadero amor en la vida, no una trompa, el ojo inflamado y yo rendido de amor, más de lo enamorado que estoy de mi Susana. Ponte las botas esas, ella tiene unas botas de esas amarillas, Timberland, pégame con eso en la cabeza, coño, ponme, humíllame, capaz que yo encuentre el amor en una dimensión que nunca había conocido, ¿no? Pero la vida no es conmigo, no es así. Mira, nunca voy a tener ningún problema ni económico, de ningún tipo, entonces yo no soy ningún pobre, todo que en una pared, en una sola pared hay dos millones de dólares y yo los tiro todos para arriba. Entonces esta mano se puso buenísima cuando le pusieron eso, este tipo que iba pidiéndole dinero a todo el mundo. Imagínese usted que yo haga este programa todos los días, yo sustente mi vida, que yo no comprendo cómo alguien puede tener cara para eso, de verdad que no, pero bueno, que yo sustente mi vida todos los días pidiéndoles dinero a ustedes, diciéndoles vamos, contribuyan, aquí tenemos 45 dólares, vamos, alguien puso dos dólares, tenemos 47, vamos, fulano, vamos, mengano, vamos, croqueta, vayamesa, vamos, dionis, vamos, Nina, vamos, Raquel, vamos, Julio, pongan, vamos, pongan, todos los días, todos los días, bueno, y el viejo sale en el video diciendo, yo tengo dos millones en una pared, ahí es que uno se que hace y tú dices, espera, 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 algo aquí no encaja, ¿no? y en otro hay tanto, yo exijo, yo exijo, que contribuyan, en mi cara, punto, lo exijo, por otra razón, pensaba, me daba mucha ilusión, me daba mucha ilusión, verte crecer, me daba mucha ilusión crecer, también vivir, aquellos que están diciendo, se suicida, este video es de hace un año, paren de mostrar, una compasión, con un cerdo, este tipo ha sacado, ahora mismo, cosas, ha contado, cosas, a las mujeres que dicen, ay pobrecito, oye, a mí me gustaría ver a alguien, ver un hombre, miren, haya estado con usted, o no, si estuvo, igual de cochino, que si no lo estuvo, y se lo inventó, contando que ustedes, no se sabían masturbar, contando, que él tuvo que enseñarles, cuál era el punto G, y cómo lo hacían, y dónde lo hacían, eso ha dicho, este cerdo cochino, de esa mujer, y ustedes me vienen a hablar, de compasión, ay pobrecito, verdad que el ser humano, a veces es complejo, no, no, eso que usted está viendo, en primer lugar, ese video es de hace un año, que haya salido a la luz ahora, es otra cosa, y en segundo lugar, esto es un descarado, esto es un teatrero, esto es un actor, este tipo, ni tiene dos millones, en una pared, ni un carajo, esto es un farsante, global, él hace eso, para que muchas personas, sientan, empatía, ay pobrecito, él está muy mal, hay que pedir ayuda por él, esto es un cínico, descarado, todas las personas, que han intentado ayudar, a ese tipo, incluida esa muchacha, han terminado, de esta forma, entonces, vamos a ponernos, donde estamos, irnos por el mundo, desde el mundo, desde Cuba, de cualquier parte, hacer cosas, cualquier cosa, que yo hubiera podido hacer, que tú me hubieras dejado hacer, yo lo hubieras hecho, cualquier compromiso, que yo tuviera que resolver, no lo resolvía, por eso te decía, dime si debes algo, que yo lo pago completo, en 24 horas, pero ese no es el tema, el tema, es tu decisión, disculpame Victoria, un hombre, que sale de una tumba, para amar a una mujer, no puede conformarse, con que tenga una relación, un hombre, que sale de una tumba, para hablar a una mujer, no puede conformarse, con que la mujer, tenga otra relación, eso es histórico, eso es para grabarlo, o sea, yo no he oído babosada, yo no he oído, que usted se convierta, en una colcha de trapear, usted le puede llamar, a eso romanticismo, como usted quiera, para mí eso, es no tener ni gota, de dignidad, verte, crecer, me daba mucha ilusión, crecer también, vivir también, irnos por el mundo, desde el mundo, desde Cuba, de cualquier parte, hacer cosas, cualquier cosa, que hubiera podido hacer, que tú me hubieras dejado hacer, yo lo hubieras hecho, cualquier compromiso, que tuviera, que yo tuviera que resolver, no lo resolvía, por eso usted dice, dime si debes algo, que yo lo pago completo, en 24 horas, pero ese no es el tema, el tema, es tu decisión, discúlpame Victoria, un hombre, que sale de una tumba, yo me lo imagino, saliendo de la tumba, ustedes se acuerdan, todos los zombies, aquellos del thriller, saliendo de una tumba, para amar a Victoria, para amar a una mujer, no puede conformarse, con que tengo, una relación Victoria, yo no tengo derecho, a nada, yo no sé, pero quiero que sepan, la verdad, esta es mi verdad, esta es mi verdad, por ti, entonces, la cabrona vida, contra mí siempre, estoy tan cansado, iba a vivir, cojones, iba a vivir, iba a vivir por ti, iba a vivir por ti, por ti, por ti, por ti, díganme que se están gozando, esto, y a este caballero, le enoja muchísimo, él se enfada, que se le revienta, la venita, pobrecito, cuando yo me río, él dice, yo tengo una risa, muy forzada, va a ser que no, profe, yo me río de verdad, yo me río como, no, no, confía en lo que le estoy diciendo, yo, yo veo esto, mira, se me salen las lagrimitas a veces, reírme, tú no tienes la culpa, sé feliz, mi niña, y ojalá que el hombre ese que tiene esa dicha, ojalá que realmente toda la vida te acompañe, ojalá, seguramente, sí, realmente, me estoy despediendo, Victoria, me estoy despediendo de ti, no es necesario que conteste nada, te voy a dejar algunos videos, y voy a, voy a cerrar el acceso, no quiero escuchar, no me vas a decir lo mismo, tú ya, si hubieras podido, si tú lo hubieras sentido, ya tú hubieras dado un paso, no lo vas a dar, no lo andañé, no lo andañé, son los adultos, déjeme hacer una aclaración aquí a Harold Castro, que me dices que nadie se lo goza más que tú Ernesto, el segmento, no porque este tipo de interpretaciones polisémicas, se pueden prestar para cosas, tratándose del mundo García, que tú me digas que nadie se lo goza más que yo, no, 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 yo me disfruto el segmento, yo me gozo, yo me gozo este segmento, hasta ahí, creo que estamos claros, no, cada galleta, cada casnatón, cada patada, cada humillación, cada vez que mordí el polvo, cada vez que me vertiste la cera caliente encima, cada vez que me diste con aquel látigo, cada vez que me deserrajaste las nalguitas y me las dejaste rojas a base de nalgadas, cada plato que me rompiste en la cabeza, eso es lo que no voy a olvidar jamás, Victoria. Te deseo toda la felicidad y todo el éxito, a mí era un tipo bueno en su trabajo, claro que yo detrás he estado yo siempre, siempre estoy yo, siempre, tu primera directa estaba yo ahí permanente detrás, esto, 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 y eso no es importante, sé feliz, tú eres de muchas condiciones, eres hermosa por ahí, y tú tienes grandes principios, yo soy el que estoy cansado, Victoria. Tú puedes decir, yo soy el que estoy hecho mierda, porque aquí estamos completamente de acuerdo. Ya no puedo aguantar más, ya tengo las manos cansadas, que no te puedo sujetar. Tengo las manos cansadas de que no te puedo sujetar. Coño, yo llevo tratando de sujetarte y las manos las tengo cansadas. A ser que yo ni en la secundaria, no, yo no recuerdo nunca en la vida haber hecho esto con una mujer, y con un hombre, nunca. No, 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 ¿qué le voy a hacer? Pero esto de decir, tengo las manos cansadas de que no te puedo retener. Pero realmente me estoy despidiendo, y quiero que sepas la importancia que tuviste en mi vida. Quiero que lo sepas, quiero que lo sepas, y te deseo toda la felicidad y todo el éxito. A mí era un tipo bueno en su trabajo. Claro que yo detrás he estado yo siempre, siempre estoy yo, siempre tu primera directa estaba. Tomo agua con miedo, porque capaz que diga una cosa esa, que yo escupa el agua aquí en cámara y se vuelva a virar esto. Estoy tomando el agua con miedo. Yo hay permanente detrás, esto, esto, esto. Y eso no es importante. Sé feliz. Tú eres de muchas condiciones, eres hermosa por dentro, tienes grandes principios. Yo soy el que estoy cansado, Victoria. Ya no puedo aguantar más. Ya tengo las manos cansadas que no te puedo sujetar. No puedo adaptarme. No puedo aceptarlo. No puedo, no puedo. No está en mi alma aceptar. Compartirte, Victoria. Lo siento mucho. Lo siento mucho. El problema es mío, no es tuyo. El problema es mío, Victoria. No es tuyo. Quería dejarte de saber esto. No tienes, no me contestes nada, por favor. Nada. Mira este video y vota. Este video, vota. Y no me contestes nunca. Ahora yo tengo hasta ahí llega el video. Yo tengo que decir una cosa. Es un caballero temerario o tiene una pésima memoria. Pues yo le voy a decir algo. Si alguien tuviera un video mío, así la mujer, el hombre, cucaracha, caballo, dinosaurio, tigre, dientes de sable, a quien yo le hubiera enviado un video mío en esas condiciones. Esa persona me tiene argollado de por vida, de por vida. Mira, yo puedo disgustarme, enfadarme y declarar en la guerra pública a mis hijos, pero no a una persona que tenga un video como ese mío. Usted cree que no, no a mí me chantajean con eso, eh? No, 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 no convencido a mí. Tienes un video mío en cuero. Públicalo. Tienes un video mío que se yo. Públicalo aquí. No hay miedo en lo absoluto para eso, pero un video mío en estas condiciones de humillación, de trapo de cocina, de ser el destrojo más bajo. La persona que tenga algo como eso mío me tiene en su puño de por vida. A esa persona, con esa persona no me meto yo, pero mira. Olvídate de eso, es lo que más defiendo yo en la faz de la tierra. Puede ser que tienes un arma nuclear en mi contra. Es esta. Todo lo demás, fíjese, todo lo demás me secundario. Un video como este mío, a quien yo se lo haya mandado, me tiene chantajeado durante toda mi existencia y en las próximas reencarnaciones también. Pero bueno, recuerde que esto nunca se iba a saber. Eso se lo iba a llevar a la tumba. Él grabó ese video, se lo mandó a la muchacha, comenzó a decir ahora que se había comido a la muchacha, que habían hecho, que habían deshecho, que él le había enseñado el otro. Y ahí se escucha. Usted escuchó en algún momento a él decir que ella lo había traicionado o que la relación que tuvimos y que en ningún momento, de hecho, comienza diciendo es cierto que tú nunca me prometiste nada que no fuera una amistad y que fui yo quien lo tergiversó todo. Eso lo dice él directamente. La muchacha ha sacado ese video como una forma de decir miren lo que es el mentiroso publicado o chino este diciendo que hizo conmigo esto, que hizo conmigo esto otro. Aquí yo tengo este video. Entonces, bueno, yo creo que eso es hackemate. No una persona a la que le saquen un video como ese hackemate. De eso sí, mira, no hay recuperación posible. Ya.